Ok chicos, pues estamos en directo Hola a todos, muyallos, muyallas TORNEO INDIO IS COMING Venga, pues vamos a ver la... Empezamos con el combate de... Con el patrocin... Pabea No vea, el Saga El Saga no, el Chepard Si, si, estaba chepado que... Tiene una chepa que... Me cagodio, le pasas la quiniela ahí Y te sale un doblete, tío Totalmente Puedes pasar la quiniela, la primitiva, todo Taiga, taiga Hostia, que mierda le tiene alguien Oh, hostia, la nariz... Pero quita muy poco, lo bueno que deja un pajarito, pero... No, no es que baje mucho, si Hombre, si va a bajar más también Pero no, no baja mucho, no le baja más este super normal que el otro Si, pues... Quiero, son... Como dos especiales, porque pueden hacerlo ¿Pero se puede cubrir ese ataque o no se puede cubrir? Si, si, se puede cubrir Si se puede, no? Si, si, si Vamos, Duque Oh! Buena, Rey Ahí era un Kame y se lo comía, tío Muy buena, Rey Si no está aquí el cabrón, no sé Está abajo No, no, si están muteados los dos Han dicho que se iban a mutear Y sigue con Ryo Qué raro, Duque con Ryo Y uno coja el Koopa Recuerda que dispara Bueno, no es muy bueno el ataque del Shagat, eh? O es que el Rey lo hace demasiado... Bueno, si está salgando Fermi, te voy a pierdo Demasiado lejos El típico Shagat de toda la vida Que es bueno zaneando, pero lo demás... Si, pero que... Si la tosicas un poco... Si Bueno, y tiene buena patada en el aire también Es bueno, es bueno Claro Si, lo digo que es bueno Es un poco Pero la patada en el aire, tío, es buenísima Ya ves Hostia, porque baja vida, eh? Se te engancha bien Baja, baja Baja, baja Ahí está... Duque cazando mosca Es game over Bueno, tú que lo pillas en un juego de cascos Lo mismo te parte la cara, ¿sabes? Tú mismo no, te la parte De la parte De la parte De la parte De la parte Y me acuerdo cuando le empecé a decir Vamos, ¿cuál es la Street Fighter 3? Mira, me cago en la puta El Street Fighter 3... Se la de puta madre, tío Me cago en la puta Yo te digo, cuando lo vencía Uno jugaba eso A Street Fighter 3 Y... Le habíamos dicho ahí De jugar y tal Y cogió un callo, tío Me cago en la hostia A mí me ganó un torneo de Street Fighter Alpha 2 Muy cabrón Por... Perdonarles los afajaritos Me dio la vuelta al combate Y me ganó Sí, porque... Porque de aquella le perdonábamos O sea, éramos... Éramos tontos, cabrón Sí Yo le dije, ya no vas Yo le perdoné más No, yo después de aquello dije Dije, ya no vas Yo no sé si por aquella o de alguna otra Pero... Era la final Me cago en la puta ¿Cómo ganan a todo esto? No llevo la cuenta 2-0 para rey Sí Akuma Qué raro Sí, la verdad es que es raro que no juegue con Akuma Y malstando A lo mejor no le gusta Sí, joder Tiene peli de balizas con Akuma Akuma aquí es... Muy top, eh Es bueno, tío A lo mejor estamos aquí tonteando Pues... Pues... Pasa Usher y nos pega un palizón Claro, tío Pasa Usher ahí Haciendo... Jajajaja Jajajaja Si pierde esta se acabó No, pasa Usher, ¿no? Pasa Usher, ¿no? Ah... Qué muy viejas, amigo, tío Caco, ¿cómo son las especiales de Jens Juro? Pues... Ahora mismo no sé decirte, cabrón Tienen los de siempre Y luego el super que es con la vida roja es ABC y luego BCD Como siempre Y el normal es... Sí, pero o sea... Los normales solo tiene uno que es... Me imagino que pasas de bien de hacer ti mereces Solo tiene uno, el normal que es dos Hadouken adelante y al cuño Y es muy bueno es especial 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 Tiene otro normal que es Shorreelken atrás con cuño también Que lo puedes dejar pulsado No te recomiendo que juegues con Jens Juro, Ro Te pasa... Gamer, te pasa PDF donde tiene movimiento Vale, venga Lo subió el otro día a Caco y lo tenía yo por ahí guardado Los tengo todos, los de SNK Si tienes alguna tía de esas Tengo de todos los juegos Tú que eres tan bueno Roxy en el KOF Deberías de jugar con un Ki o un Terry y no complicarte la vida Claro, coño Vaya Me sale duke ahí adelante adelante cuando te cubres Falló Y os tengo que recortar las barbas que ya tengo las patillas Pica Porque la palanca ya la entregue ¿La palangana? ¿La entregaste? Está sin Justy el cabrón de Roxy Así que le va a bajar el nivel ahí a la mitad Vaya como ya espera el duke y ahora soy duke Juegas con Ryu como si fuera un Steel Fighter duke No me parece a mí Ya verás como le da la vuelta al combat del cabrón de Roxy Es que si supiera hacer el parry El lento, el lento ¡Hostia! Mierda y gana el chaval Si, si, antes pasó lo mismo con el del Ryu eh El del Ryu también se come al... Le faltaba el parry joder Buen combate chica Pues ahora Vale ya está Buenas duke Vale ya está A ver que está muteado coño Duke te faltaba el parry Del río tío Te preparas esa Pensaba que se iba a pillar un personaje de caco Yo también Bueno Te vas a pillar la kuma o el ken o alguno así Claro ¿Cómo has quedado rey? Creo que tercero Pues venga a meter la puntuación Tienes que haber parreado duke Como parry de río ¿Lo metes tú o lo meto yo? Eh... Tienes que meterlo tú Vale voy Pau Dime Nos toca Eh... ¿Qué le pasa a esto? ¿Quieres tú el mando 1 o el mando 2? Eh... Me da igual Y bájale el volumen a la tele por para que se abra mucho de fondo Yo prefiero el 2 No te importa Vale vale Que vale igual también pero bueno Baja la tele un segundo Sí, sí, sí A ver ¿Retando tú Pablo te sale bien o qué? Si viste reto yo algo que antes nos funcionó bien Y nos rayamos joder Bueno probar, probar primero Venga te reto yo, da igual Mando 1, mando 2 Dame más mierda Tato y rey también Venga hombre Espera un momento que pasa algo aquí raro ¿Qué pasa ahora la rey? Que no me coge a... Lo... El... Esto... Ahora me la cogió A lo mejor la metes tú Kako el resultado Yo no, yo no lo he metido Yo no puedo No lo he metido yo No lo he metido yo Ah vale Yo flipando tío ¿Por qué pasa aquí? Vale ¿Ahora quién juega? Espera, espera Pauro Eh... Pero... ¿Y los demás matches o...? Iba a ganar, hostia Qué pesado los monos tío estos Jajaja A ver qué día no es lo que sea Dale, va Voy, voy estoy intentando Venga, va, venga Justicia Justicia, justicia Justicia Ya era la justicia que te va a dar Jajaja Jajaja Pup No... No... Esa es la suerte Pau Igualmente Igualmente No lo voy a estar ya F*** F*** No lo voy a estar, nada Es que nada Dame un poquito Sí, dame un poquito Hay peones No lo digo yo pero sí Bueno, Pauleones juega bien Al loro Sí Sí, sí, nada Pauleones tiene el dinero Juego de lucha, claro Podéis hacer el puesto, eh Mientras Caco Waw Estoy ahí retransmitiendo Duke Juega, juega, juega Juega Vale, vale Es que no Joder La vida Vaya Ya empezamos Ya se porque este personaje no lo meten en los samurais en 2D Porque Los demás pegan combos de 4 golpes y esta te mete 20 hostias a 30 En este juego se puede dejar a los rivales en stun, pero cuesta un montón, dejarlos en pajaritos Tienen que echar un combo muy largo No Eso si que vende solo aire Ahí te veo No Me puso la nariz en la frente Chukakot, ¿sabes la historia de este personaje o no? No No Lo único que me sé es No tengo ni idea Lo único que me sé es que salen los sapas del samurais No hombre Que esta poseída pero la historia del personaje en el como diría Es que creo que nuevamente Más que poseída es que esta muerta Puede ser Puede ser, si Ahora le va a dar lo suyo Ahí No 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 sale Loot, tío, echalos No Vale Este daño, odio es más difícil porque te parece de repente No, tío Falta el segundo Joder, yo fallé también Otra vez fallé, ah Lo malo es que El super El super De Jory ese que te engancha y te pega la paliza Y el de Riko está mucho de enganchar Si no entran en combo o algo raro Esto no me tiene enganchar No No, hombre, no, tío No te vendas así ¿Cómo es el especial de este, tío? El de... que se puede hacer solo una vez Bueno, demasiado tarde Dos medialunas completas hacia atrás y a las dos puñas Y a Wal Que se ha cortado Dos medialunas hacia atrás y a las dos puñas Es una contra, ¿no? Si Cuando lo haces te tienen que golpear, si no no funciona Esa Exacto Que buena Es una contra Oh, buenísima Ahora sí ¿Ves? Así sí se puede meter bien el super ese Pero si Y si no fallara el super Lo podría haber continuado Oh, qué mierda de barrido tiene esta mujer Es que no sé si Pablo lo sabe que el super se puede continuar Aquí no se puede Aquí no se puede Sí, sí, sí No Se la ha pillado Uf, menos mal que parezca No, tío No, tío Me molen esas pantalas que hace el Yorick y parece que se caiga, tío Jajajaja Ostras, qué buena, tío He pinchado lo mismo varias veces, tío Sí Super suerte ahí Ay La última, ¿no? Si gana Oni Sí Uf Tensión, Wessy FM No sé si vi a Terry o... A Mr. Karate, tío Ah Pues Terry es un poco diferente aquí, eh Yo creo que también mejor Terry, eh Terry es súper bueno aquí con el cross Claro que los... Sus ataques básicos son muy buenos, pero es... Es diferente Los super, por ejemplo Oh, tío El de las ondas... Cambia Solo hace uno, sino lo continuo solo hace uno No lo veas, tío No lo veas, tío De verdad Uh, como lo ha pillado, tío Por el culillo Casi se cae para atrás el Terry y todo Jajaja Se la torce ahí como una... como una langosta Lo trincha como un pavo Y aquí el super definitivo es chungo con Terry Tienes que hacer la combinación esa que si... Si Pero bueno, a Terry no le hace falta porque con lo que baja con el super normal en combo Te baja casi toda la vida Tienes que hacer Uy Uy El lagazo me ha pegado esto Se me petó A mí me ha pegado el lagazo Ya Me petó mi también Uy El lagazo sí me ha petado, chaval Pero me ha sacado entero, eh No sé si me cayo me parece que estoy en el momento de estar haciendo nada Haz mejor el super del puño con Terry o Lone, que el de la batalla te vende, dos Hadouken alante y puño. Oh, que buena. Buena. Buena, Pablo. Buena. Buena, si señor. Me parece que me acaba de petar otra vez. No, no pites. Bua. No pites. No, no me ha petado. No hombre. No, hombre, tío. Hostia puta. No, hombre. Si, tío, es muy fea, tío. Es muy fea. Es muy fea, tío. Vale, voy a peores por eso, eh. Hay peores, eh. Ya te lo digo yo. Hay peores. Ya puede haber jugado. Venga, pues... Poned el resultado, chicos. O Lone pa' luces. Ponlo, ponlo, ponlo. No, lo tenéis que poner vosotros. No, digo, eh... Oni. Ya lo pongo, eh. Mira, te está saludando Mario Ruiz por el... Eh, Roberto. El Mario, ¿no? Si. Anda viendo la retransmisión. Saludos, Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Sky, saludes de caco. Sí, me mola a mí saludar a los novios de los colegas. Puto Rossi. Vale, ¿quién pasa ahora? Terry contra Gamer. Venga. A ver. Vamos allá. Lo que tienes que haber hecho, Gamer, jugar mientras con... Ahora, mientras estamos jugando nosotros, jugar con alguno para practicar un poco. No importa. Ah, ¿pero no ha tocado el juego? Lo estaba probando al otro lado. Si a Rossi, no hay problema. Ah, bueno. Bueno, yo fijo que no. Coge a uno el... Pero... ¿Has jugado lo de antes, no? ¿O no? ¿Has jugado alguna vez conmigo, sí? Ah, vale, vale, vale. Entonces ya se confundan y todo esto. Bueno. ¿Vamos ya o qué? ¿Venga? Sí, sí. Lo que pasa es que Terry está en away. Ah, vale. Es verdad. Bueno, si hay que retar algo, no podía. Perdón. Bueno, puede retar el Terry. ¿Te reto o me reta, gamer? Reta. Reta. Reta, por. Venga, suerte, chicos. Venga. 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 Qué personaje os pilláis. A ver si hay alguna sorpresa. Hombre, si alguno se coge humo, desde luego eso va a ser una sorpresa. Ya está esquivando. Ya está esquivando. A ver... Coño, ¿cómo ha hecho eso? Uff que se peta No es para él tío Uah ese ha petado Pero ha petado, petado A mi no A mi no me ha aguantado Me ha petado bien este Me ha petado ya en vez de que le está acostando Hasta saliendo el mensaje ese Le ha saltado hasta el automático al rey ¿Eh? Le ha saltado hasta el magneto térmico Se le apagó el petre ¿Podrías hacerlo? No vale, mi hijo se ha quedado pillado Pero pillado, pillado No, a mi no Tía, pues te voy a decir una cosa Mirar al Rosy sin haber jugado apenas Como se defiende Es igual con esos puñitos ahí que hace, piñitos en el aire Cabrón Ese piñito A contar las cosas, claro Si, si Y porque no tiene su Porque no está jugando con su justi Si no, iba a ir a cagar Ya, ya No te imagino No te imagino A ver Creo que ahora ves como va Pues mira que me he cambiado la ROM Me he puesto todas de serie y todo rollo y aun así Si te sigue petando, rey, es porque se te ha quedado el proceso abierto Dale No, no, se lo cerró con el administrador de tareas y todo A ver, ahora A ver qué pasa A ver qué pasa Las cosas del Faikade Como ha estado últimamente y tal Oh, buenísima Terry Si señor Que raro Estando Orochi y Ori y nadie se lo pide No se le gusta a nadie Es malísimo tío Que asco de sorrudo Si, pero lo rápido que es tendría que compensar, ¿no? Buah, es demasiado rápido, a mí no me gusta Te maneja mucho Es una loca, pero bueno ¿Tú qué coges? ¿Personajes porque se han más destroy o porque te gusta? Y porque no ha estado mega Rugal, si no ya lo llevaría rey Joder, me pelaron el culete Madre mía Ah sí, porque aquí yo estoy viendo Yo también Oh, buenísima Terry Ahora sí Venga Rosy, aprieta el culo Empátale Voy a cerrar Y lo voy a volver a abrir Porque así lo voy a armar en directo Que si no Me voy a decir Píllate el Genjuro No, no, sigue con Iori o con Kyo No, coja Genjuro Hombre, dicen que no es malo, eh O sea que hay que saber dominar bastante Rosy tiene más experiencia en este juego No se parece a ninguno 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 Claro, pero el 2 es lo mismo, como decimos. Pero tiene más ataques que en el 2. Claro, es que en el 2 tiene el Shoryuken y la carta. Si le quita el Shoryuken y la carta, que lo tienen todos los juegos, ya es que no se parezca a él. No es que se parezca a él, es que solo lo tienen todos los juegos. Pero además tiene el Shoryuken atrás con la espada, que es del 4. Tiene el Grapazo, que es del 4 también. Pero se hace forma distinta entonces. Y aquello que carga de la espada, ¿es da un saborizado o es nuevo? Dejad de hablar de eso y vamos a mirar. Si, también tiene razón Roberto. Estamos viendo en Odin pedazos combates. Que ni siquiera están jugando. Está riquidísimo, joder. Está riquidísimo. Yo lo tengo claro que voy a sacar la palangana en cuanto me guste. Si, yo la tengo ya preparada. Yo voy a hacer el palanganeo del hueco. Voy a lanzar palanganas para que quiera. No estamos en el torneo indio Roberto, pues a sacar para mí. Pequeno, mira, suena un caos. Puedo que la pasión y quiera tocar. Cuando está... Se acuerda todo lo que tenía, se acuerda. El Terme ahí. El modo Set, se acuerda todo lo que tenía. Lo ha faltado agarrar una piedra y tirarse. Pues aquí hay bastantes Con este super escenario Super bien hecho Qué bueno ese ataque Es buenísimo ese ataque, tío Va muy bien, es muy rápido Qué ataque El ABOK Booster Wall Es buenísimo Llega al doble que Melgarou Y mucho más rápido Y mucho más rápido diría yo ¿Cómo vais, chicos? 2-0 para... 2-0, sí Terry, creo Vamos, Roshi, concéntrate Tienes que ganar del honor, por lo menos Saca el pavo, que tú vas adentro Terry no se mueve, ¿qué pasa? Terry no se mueve Se estaba arrastrando un huevo Me había pillado con las cervezas en la mano Ya había pasado algo Venga, Roshi Como no gane este Esta noche dureme a Fonestkine No la agarré, me hicieron la gana ya Hostia, pues sí No había caído en eso No se va a dejar ganar el cabrón Mira cómo hace puñito de mil al aire el cabrón Venga, papá Ah, vale, eso no lo sabe yo Ahora lo puedes cancelar Ténicas Cuando tiene el super lleno, sí No, y que cuando haces el... O sea, cuando tienes varias barras Si haces el ataque con el pequeño, gasta una barra Y si lo haces con el fuerte, gasta dos Eso no lo sabía yo O sea, que quita más, supuestamente Eso no lo sabíamos nosotros, ¿eh? Yo creo que... Oye, no me he dado cuenta Mira, que las supers quitaban un nivel solo, ¿eh? No, mira, yo ahora hago el super con este... Con el grande y me va a quitar las dos barras A ver, hazlo Ah, pues no Tienes como he visto yo que me he quitado dos barras, tío Tenías cinco y me han quedado tres Tienes jugando años y no... Yo también me he quedado muy pillado Hostia, que hay cosas secretas que no sabía yo Sí, la puta madre Pues yo te lo juro que he visto que a lo mejor ha hecho cosa mía, ¿eh? Sí, pero ha sido lo otro, ¿eh? Por eso... El de... Chiquita ha bajado de dos a cero, tío Sí, ¿verdad? Yo es que juraría que sí El de las presiones, dice Mira, mira Hostia, ahora, tío Mira, mira... Ah, ahora no No, 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 no Es que voy a ir gozo, tío La vez que se le ha hecho, si lo que vas a hacer ya lo debo Que bueno Tengo unos ojitos bonitos, gara Buah, tío Vamos, Roshy, es de la vergüenza No se invita, ya no Ha hecho el super y luego se le ha escapado una presa Y la mejorada se hace que ha hecho... Ha gastado los dos niveles Ojo, a lo mejor tenía dos... Gastó uno e hizo una cogida Le gastó un poquito de barra Y le parece que gastó dos Yo que sé Ahora con el máximo, sí No lo podemos saber ahora Tengo que tiene el máximo ¿Ves cómo me ha gastado dos barras de ataque? Que no, que tienes el máximo Que no, tienes el máximo Lo máximo es un cinco barras Hace un tres, yo pensaba que eran dos Ola, estoy flipando, tío No, coño, que me he bebido una nada más Tampoco... No, lo digo, pero a lo mejor es especial A cuenta de eso Roshy, a dormir A dormir con Sky Te pasas a la rosa de... A la... Venga, apuntad ahí ¿Ya acabó? Sí, ya estamos No, pero vas a luchar ahora No, pero todavía no has perdido No, pero que todavía no has acabado Claro, claro Claro que después te enfrentas con alguien Con otro Pone los resultados, Terry, porfa Eh, sí, voy O sea, yo contractado ¿Dónde estamos? Aquí Ahora van los primeros De loser, ¿no? Ahora me toca a mí Con Ray, ¿no? Sí, porque me parece que... Espérate, a ver Ah, vale, a ver Yo creo que iba a los primeros De loser Porque claro Así hicimos la primera línea Ah, vale, así puede jugar Duque Venga, vale Pues entonces juega Roshy contra Paulone Exacto Me parece que no Porque Duque jugará Cuando perdamos Entre nosotros No, después No, después Por eso, no Duque va a esperar un buen rato Justo el que tenía prisa Duque va a esperar un buen rato Porque va la segunda ronda Que es Kako contra Ray Yo contra Terry Y Duque contra el que pierda Venga No sé Bueno Pero igual Te joder, Duque Es que si lo vamos a ir viendo todo Vamos a ir para esto, ¿eh? A ver A mí como si lo queréis hacer todo ese golpe Son nueve De momento Llevamos tres 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 O sea Tres Digamos Versos Y cada nueve ¿Qué hacemos? ¿Jugamos todos a la vez? Venga Hombre, yo esta ronda La adelantaría un poquito Después de la semifinal Y la final Pero esta ronda Yo jugaría Ahí le pongan Pablo R con Gamer Kako con Ray Y yo con Ony La final Vale Vale, vale Pues ya está Yo iré retransmitiendo Los que vaya pudiendo Y ya No os preocupéis Sí, si acaso Al menos esta ronda No la quitamos Ya después Las semifinales Ya son solo dos Y las finales Son dos Es que esta ronda Muy larga, tío Perfecto Sí, sí, perfecto Perfecto No, no, está bien Está bien Está guay Vale, pues ¿Cómo van a tardar El sexto, ¿no? ¿Mando uno o mando dos? Ony Ya te reto yo A mí me da igual Yo Venga Palante Venga, de vuelta Venga, pues jugamos nosotros Entonces, Rey Sí Me parece que A lo mejor Pablo No se se ha enterado Creo que estaba hablando de fondo Venga, vale Dale Ahora No, no, no Estoy hablando Venga, sí Venga, pues Si quieres Si quieres Rey Sí, sí Agüento Vamos al derbi Vale, ya me has reto tú Venga, suerte El derbi Tienes al derbi Sí ¿Dónde está Terry? ¿Estáis? Suerte, chica Me 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 muteo, ¿vale? Sí Sí Tranquilo Muteate No hay problema Rey Entonces Jugamos luego nosotros Qué buena es la Entonces ca– No hay numeros El de 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 Hate 哦 Ó No hay Sí Muita Aquí Tema Tema Moj Tema 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 Yo Tema Tema Uy que buena Pues se le ha dio churras Uy hombre ¿Dónde está coño? ¿Es eso? Joder Un lujo que tiene suerte Vamos rey Aprieta ese milken Un lujo que tiene suerte Uy que suerte Pero con toda la suerte del planeta Vamos Sí Chica si vamos adelante Venga Fablone reto si quieres Vamos para allá Thank you Un repetido OMG Nemos que todo el horde mas deолько años es de inclusive Venga Venga Ser ¿Tú!? Sí Sí Así que Sorry Si Urge El grande no, tío, se me va la olla. Oye, rey, que te quedas sin acciones. Pero arranca, ¿no? No arranca porque lo no he retado otra vez. Rétame tú a ver, va. Ah, era el revés, era para arriba. Claro, por eso lo hago rápido para finalizar este tiempo. No me da tiempo a pensar. No piense, no piense. Claro, rápido, muchas veces fácil por eso. Ah, buenísimo. Ah, no me da. Oh. 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 Muy buena. Oh, muy bien, tío. Oh, le di pa'lante sin caer ese pie. Oh. Oh. Ah, qué putada. Oh, no. Oh, me equivoqué, he botado de mierda. Oh, tendrío máximo. Oh, hombre. Muy bien. Muy bien. Oh, qué bien. Mierda, me equivoqué. Oh, hombre. Oh. Oh, muy bien ese Saga. Sí señor, Rey. Muy buena. Muy buena. Buah. No. Oh, que ganaste mucho. Ah, te iba a hacer el ataque, pero no más el Torriu. Bueno, bueno. Bien, bien. Oh, qué suerte he tenido, tío. Qué suerte. Su barrio es muy bueno. Está bien. La verdad es que sí. Vamos a ver. Rápido, rápido. Tiene mucho tiempo. Sí. Oh, la agarrada. Yo nunca me acuerdo. Muy bien. Bien, bien. Joder. Aaaa... Muy buena. Esta es la mesa de mejor. Te mato lo de cuesta, mosa. Oh, a ver. Hola, tío, me ha pillado de lejos, eh. No, tío, me pillaba. Me ha pillado, me pillaba. Oh, tío, ya me la he comido eso. Oh, tío. Buena. Bien. Ah, vale, que me he chipeado tanto que me he morido. Lo ha pasado. Oh, su personario. Me encanta. Espíritu. Bien jugado, Rey. Mierda, que se saca me ha puesto... Mierda. Oh, que bola, cabrón. Ahí está. Que se saca me ha puesto contra las cuerdas. Muy bien, Rey. Sí. Qué bien. Pensaba que no me iba a servir tanto. Bueno. Pues este resultado caco lo pongo yo. Eh, voy. Listo, ya está puesto. Ok. Ah, no me voy a levantar nunca de eso. Nunca me acuerdo, eh. Me lo pongo. A ver, ¿quién hay por aquí jugando? Terry con Orinico. No, güey, güey. No, güey, güey. Bien, bien. Qué tonto fue. La rega. Pues sí. Sí. ¿Cómo va ahí? Tres... Tres uno. Tres uno. Tres uno para aquí. Tres uno para aquí. Sí, ¿no? Sí, bueno, como quieras, vamos. Sí, porque todavía quedan tres combates que acabar, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues ya está, ¿no? Queda uno de ronda de uno y dos de ronda de dos. Gracias. Lo digo porque me voy a sentar cinco minutillos. Me da tiempo, ¿no? Yo pienso que sí. Tato. Dime, Rosy. Son tres combates, por eso lo digo. Y Rey le caigo a jugar uno. No te esperamos, no te preocupes. Venga, cinco minutitos. Venga. Eh, dime, Rosy. Gané. Ganaste, pues... Paulone o tú tenéis que apuntar la puntuación en... A ver, ¿puedo hacerlo yo? No, pero... No, puedo yo, venga. Ha metido... Un 6-0. Ha metido 6-0, chaval. Qué paliza, tío. Madre mía. 3-0, que me he equivocado. No importa, no importa. 6-0. 6-0. Así se queda. Ha sido para 6-0. Ha sido para 6-0, sí, sí. Suerte, Leoni. Igualmente. ¿Cuál es la canción de Gil? No, tío. No, no me acuerdo bien. No se la recordéis, por favor, que... No se la recordéis, cabrones. Si alguien se acuerda, que no se la recordéis. Hola, Game. Te toca conmigo. ¿Quieres jugar ya o qué? Pues si quieres. Venga, va. No se la recordéis. No se la recordéis. No se la recordéis. Pero suave es conmigo, Rey. Ya, ya te he retado. Me muteo, ¿vale? Si algo, por el chat, ¿vale? Vale. Venga, Rosy. Ánimo. No se la recordéis. ¡Muy bien, no se la recordéis! No se la recordéis. No se la recordéis. Me ha ganado. El rey una, Roberto, contra el Gordo, ¿sabes? Si los que ya sacan... Me metieron, chaval. ¡Hostia! Le cortó el Dragging Storm, chaval. Me sale hoy. Eso se llama suerte en mi pueblo, Duque. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Buena, Rey! ¡Ahí! ¡Uy! Ese Giz está nervioso. ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Casi, casi! No le queda vida. Murió antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué rápido, chaval! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Hostia, chaval! ¡Madre mía! Las cosas más raras han pasado ahí. ¡Han pasado cosas muy raras! ¡Muy raras, chaval! Ahora, esa pata en la boca de la que venía haciendo el Río con unos Bambu, no se la va a quitar nadie. No, sí. Se tragó todos los dientes, chaval. ¿Qué has hecho, Duque? ¿Qué has hecho, Duque? Un rey de Kyo. ¡No hay nada! ¡Puña, tú! ¡Estás acercado con Río hoy, eh! Lo maneja muy guay, hombre. Hombre, sí. Lo maneja uno a otro. A falta de Ryoko, tenemos a Duque. ¿Qué piensas eso, Rey? No, 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 no. Ay, hijo de pucha, gané, gané. No lo puedo creer. Jajaja, buena, Rosy. ¿Cómo vais? 1 a 0 ganando yo. Ya va. Parece que hay algo que... 2 a 0, 5. ¿Qué pasa, spend Qué pas peor, bueno? Ok, con esto, no me lo sé. No, no. Y he thuéndOSE no tiene en roaming. El sombrero resuelto ahí. Oh no, tío adigo, mucho mal educando. Joder, no me sale otra. ¡Qué parvo flip! ¿Por qué no me quedé de quieto? En el próximo combate Jip sale sin nadie. 1 a 1, ¿no? Está muy igualado esto, ¿eh? No puede ser, me pelaron el ojete 1 a 1. Ya empieza Roberto, haces cosas raras. ¿Qué? Creo que aunque era nunca iba a subir. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Toma, chaval! Uff, buena Kasumi. A ver que hace ahora sin el super. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wah! ¡Gracias! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Sí señor! ¡Uff! 2 a 1 para Robert Joder, que pelea tan agresiva Jajaja 2 a 1 ganó Me echaron a Terri... ¿A quién poseído ese marica? No lo había visto Coño a la chucha No hay personajes baleados No No Listo No ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo que no te has pillado la fea esa de antes, tío? ¿Te regresas a mí? ¡Sí! No sé... Echad uno de la guinaca que no veas, tío A mí me ha jodido bien, vamos Buena, buena ¿Qué te digo, tú? Bien jugado, chica ¿Qué te digo? Joder, me he puesto esa intención, ¿no? Allá va el gato Ahí te hice un poco... Quedamos dos segundos, tú Que no me arriesgo como antes No voy a ser ¿Pones tú, Duque? ¿Cómo habéis quedado? ¿3-1? Sí, ¿no? Ah, ya pusiste, vale Coño, gané, gané ¿Cómo vais, Rosy? Gané 3-1 ¿En serio? Sí ¡Ole ahí! Ya está Tenía que haber salido cansado ¿A qué cambiaste? Porque es que este juego, como es tan raro Pero, ¿a quién cambiaste? Te digo Ah, con... Emil... ¿quién? Bueno, como se llama la cosa esa y el... La cosa esa Y el río Ok, Roberto, pues te toca con Rosy, chaval ¡Rosy! Te voy a poner el culo colorado ¡Ja, ja, ja! ¡Che, boludo! Te voy a volar este ojete de ese pavo ¡Buuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre, mariquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Házmelo para hablar! ¡Buuu! Bueno, chicos, me voy a cenar, ¿vale? ¡Venga, Rey! ¡Que aproveche, tío! ¡Vale, Rey! Y por lo de la final, ni que sea ¡Vale! Venga, aproveche Vamos, Robertinho, que estoy cachondo ¿Estás cachondo, tío? Estoy cachondo, Roberto ¿Sabes que te está escuchando todo el mundo, Rosy? ¡Ja, ja, ja! Como lo escuche tu novio, va a primar ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, Roberto, ¿suavéis con vaselina? ¡Siempre! Sí, pues yo también voy a ir a ver si tomo algo ¡Venga, Pablone! ¡Que aproveche, tronco! ¡Vale, Pablone! ¡Vale, Pablone! ¡Vale, Pablone! ¡Ah, que había empezado ya y no me había avisado, cabrone! ¡Vale, Pablone! ¡Pablone! ¡Uy, Robert! ¡Que no es la hostia para esta mierda! ¡Me está dando una! Sí, te va a poner el OGT ¡Te va a dar como un cajón que uno cierra! Jajaja Joder Jajaja Oh Robertiño No se porque es tu niño Ese Terry chaval No te va a estar de mierda eso Mira como se cubrio ahi Mira dos veces chaval Joder Abusando del Kame ahi Voy para la palangana ahora vuelvo Jajaja No Robertiño Ah no le salio Jajaja Que no le siga saliendo No puede hacer la madre Jajaja Quieto Quieto Ayy Jajaja 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 No tiene la combate Jajaja 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 ¡Roberteño! ¡Mueve rey cabrón! ¡Noooo! Hay una cosa muy rara. 1 a 1 ¿no? No, 1 a 0. ¿1 a 0? No, espera. Sí, 1 a 0. Ah, sí, sí. Es que yo no sé, tío. No lo sé, yo ahora tampoco, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, Robertiño otra vez. He metido la ola por el culo, chaval. Te gusta mi poronga. Me encanta tu flor de poronga, coño. Flor de poronga. Toma poronga ahí. Toma poronga. Y ahora mira, mira, mira. Poronga, poronga. Uy, no. Tómalo. 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 ¿Sabes que es un infinito? No, no. Se pueden hacer infinito aquí. Cuando tiene el super cargado atop, se puede cancelar los movimientos. los movimientos uy ¿qué fue eso? no se la puso jajaja estaba muy cerca ay ay balangaleando no Robertinho ay no salió la especial bueno ese definitivamente no es el perro para esas pulgas entonces toca buscar otro ¿quién será? ¿quién será? nos te quedan dos segundos ay marica no 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 ese no era dale F3 ya joder ese no era ay casi juego con ese marica el Tom Pou ¿cuanto subes? Uy esta mierda que es mierda robertinho no robertinho no le salió estas ahí con robertinho y me deconcne jajaja jajajaja oh Ay la puta No el Robertinho Coño La chucha No La jugada de los 100 cañones Muy bueno Muy bien Terry He estado viendo como la juegan Rosy contra Roberto Uy esa mierda coge de lejos Es muy pelotuda Y se lleva mis poderes Uhhh Uhhh Jajaja 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 Cominter chaval Combal te la devolvio Jajaja 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 Subo por la espalda No, lo de las fuertes, no No Uy, Rosy, que vas a tener que comerte los garbanzos Todos con una cuerda Está con la boca del tiempo Hasta luego me sale el especial bien Hostia, 2-1, ¿no? 2-1, sí Interesante, vamos, Rosy, vamos Vamos, Rosy, que le empata Oh, nada Robert, yo te voy a hacer mío, joder Venga, Roberto, que te van a hacer suyo Uy, mierda, con teletransportación, no Tres, 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 tres Ah, no 911 crue, ay, mira, cómo está Qu spaced까지 matando Otra, Jurassic League, te van a hacer mi Y esto fue eluego, pero creo que no Vamos, Rosy Y esto fue el viejo Y esto fue el fin, con mi oh oh no oh lo pillo chaval ya tocame las patas no te viento eh no te viento ¡Madre mía, chaval! Venga, Ross, imagínate que salchichón... Morirás, salchichón. ¡Toma, salchichonete! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué pedazo de salchichón! Me gusta tu salchichón. ¡Mola! ¡Mago yo! ¿Ah, sí? ¡Hostia! Voy a por la palañana un momento. ¡Oh, marica! ¡Sí! ¡Toma, Merlos! ¡Sí, sí! ¡Toma, violación extrema, chaval! ¡Coño! ¡Qué buen combate, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien jugado, cabrón, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, Ani! ¡Muy buena, Rossi, tío! ¡Muy bien jugado, señor! ¡Hostia, Rossi, te das bueno! ¡Te das unos días y nos malas a todos, eh! ¡Joder, claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Bueno, pues... La llave se queda... Pasa a Roberto... 3 a 1. ¿Lo pongo yo? Ah, ya lo estoy poniendo, no te preocupes. ¡Ah, bueno! Sí, ahora, porque yo voy a ir a cenar, hombre. ¡Bueno, Terry! ¡Dime! Llegó el momento de sacar las palanganas. ¡Venga, muelle! ¡Palangueando! ¿Qué son palanganas? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que va a sacar Terry ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O yo? Un orinal, si lo prefieres así. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí es una palangana para achar. Cuando no puedes levantarte, meas ahí, te la llevan y la tiran. Pues eso, es una palangana. Un recipiente para vomitar, vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! También vale. Ahora estoy diciendo... ¿A mí qué importa que me estás conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! Está... ¡Claro, claro! ¡Suerte, Terry! Igualmente. Suerte a los dos. ¡Uff! 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 ¡Prepárala, Terry! ¡Dale caña! ¡Pero cañita, bravo! ¡Te pilla abajo, arriba y en el medio! ¡Uff! ¡El culo, tío! ¡Caco, te están poniendo a leer OGT! ¡No! ¡Eso hago! ¡Eso hago! ¡Ponerle en el OGT! ¡Eso hago! ¡Ponerle en el OGT! ¡Ojetre tierno! ¡Mira, Rossi! ¡Te lo dedico! ¡Ja, ja, 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 ja! Marica. ¡Ja, ja, 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 ja! Puta onda de mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Así es que está roto el cabello, po! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y menos tiene de colega. Cuidado, baja. Ya me había acostumbrado a la palanca y esa mierda de control me dejó los dedos otra vez como salchichas atómicas. ¡Qué puto pedo se queda ahí en medio! Sí, es muy lento. Es una mierda de técnica. Cabrón. No me lo he comido yo a veces, el peo ese. No te comas los peos, Roberto, por favor. No te los recomiendo como amigo. Uy, esa mierda es lo que quito. Ese cadenazo, ese gordo. Sí, por encima es Overhead, te pilla en el aire, va directamente por ti. Ese culo es una puta mierda. Es que es joderísimo, tío. ¿Quieres hacer algo? No puedes. Y es que ahí no se puede hacer nada contra Restar con un extra fuerte, ¿no? ¿Se cortó? Porque no lo sé, a lo mejor con adelante, adelante. No sé. Sí, con adelante, adelante sale. Es que me escuché todo esto. Tengo el germe al cerdo, mucho. Ese marica como que es familiar de Andromea. Sí, se parecen un montón. En el color de la piel. Yo salgo de la palangana, porque lo que estoy viendo es palanganazo máximo. Pero máximo. Joder, sí es máximo. Ese personaje que está debajo de Yori Diabólico, que parece un testículo, ¿quién es? El Mad Tiffle del Metal Slug. Metal Slug. Cuidado, que baja, ¿eh? Buenísima. Sí, señor. Ese Terry ahí. Buenísima Terry. Ay, ay, candela, candela. ¿Ya se ha dado cuenta que la manera de pegarle al gordon no deja de respirar? Si le dejas distancia, cobra. La esquina es donde tiene menos opciones el gordito. ¿Te vas a comer el pedo tú mismo? Se ha metido la esquina buenísima. ¡No, no! ¡Qué cabrón! ¡Pero no me peguen! ¡Eso especial es súper raro! Baja la hostia y no sé cómo se cubren y... ¿Para qué haga el tau, cabrón? Me cayó la puta pelea en plena especial. Se fue el karma, chaval. A mí también se me quedó. Ha fundido el Kyo con un puñetazo el pedo del... Sí, sí, es una camera. Sí, pero aquí funde el puñado del Kyo. Cuidado, chaval, no te cubras. Venga, hombre, hipotipia. No, otra vez, no. ¡Pierda, petado, tío! ¡Qué injusticia eso, chaval! ¡Me cago! ¡Buah! ¡Buah! Su tibia está prohibido ya. ¡Buah! ¡Que no hay manera, tío! ¡Ya! ¡Hala, hasta que he llegado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, tío, sí! Me voy a vacilar ahí. Me mola el vacilo del Kyo. Ya que va a perder, dame los vacilos. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ¿cómo va esto? Pues... Palanganeo.com, aquí. ¡Papalanganeo.com! Te toca contra Oni otra vez. ¡Pues vamos allá! A ver, ¿cómo es el resultado? ¡Vamos allá! Un momento. Venga, ahora te rato yo. La feria de luces, ¿no? Un momento, un momento, chicos. Espera, el atletado no... Verdad. He de cancelar, pero bueno, esto será igual. Oye, yo estoy viendo algún combate. ¿Estáis jugando todavía? ¿Qué va? ¡Coño! ¡Pues esto se ha vuelto luego! ¡¿Dónde va?! ¡Madre mía, Rey! ¡Eh! Que estaba viendo todavía jugando al Kako y a Terry. ¿Qué dices? Venga, pues ya podéis empezar con lo que hay, chico. Sí que te va con retraso, tío. Es que me ha petado antes de iniciar, y esto mejor lo he pillado justamente con esta vez conectado. Y no sé. Venga, rápido que me tengo que ir a hacer. Pues siempre se me da tiempo. Rápido, rápido. Si pierdo, ya me voy de puta madre a cenar. Y si pierdo, me tengo que hacerlo rápido, ya, ya, ya. Y si ganas, nada más te dejarán los postres. Si gano, ya, ya, ya. Si pierdo, pues me voy tranquilo y relajado. Y si cargas el juego, también. El gato se come tu comida y ya está. No, 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 no. Aguanta el pago navideño, Oni. El... Esto no carga. Te voy a decir algo. Os va a tocar reiniciar, entonces. Sí, va a tocar reiniciar. Digo, esto se ha quedado un poco aboyado. No, 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 no. Reinician. Joder, cuando más prisas tengo... Para las prisas caracoles. Caracoles, no sé, nunca he probado yo caracoles. Ya había desaparecido esta gente del canal. Yo creo que se había quedado pillado este, sí. ¿Eh? Sí, sí, hay otra gente y todo, miren. Joder. Ah, no te pierdes, joder. Ahora, ahora, aún petaron el fake cadero. Solo faltaba, cabrones, que se joda el fake cadero, por algo así. Pues no sé si es la primera vez que pasa. Ya, ya. Desde luego, vamos. Venga, suerte por segunda vez. Venga, vamos al lío, eh. Suerte, chica. A ver, ahora, si esto se mantiene o qué... Qué coño, un King Kong. ¿Por qué no? Venga, vamos con esa final de Luchette. Venga, vamos con esa final de Luchette. Espera, yo tengo un rato. La Kona. Mierda. Joder, me quedó de botón. Adeu. Guacham. Kako. Kako. Dime, Roshi. ¿Qué tal es ese personaje para jugar ese escaritestículo? Pues si saben manejarlo, bastante bueno. Pero es difícil manejarlo. Es muy difícil de manejar, eso sí. Madre mía. Mierda, ya está, ya ha petado. Sí, petó. ¿Has petado? Pues tiene toda la pinta. ¿Seguimos? ¿Seguís vosotros? Te devuelve, eh. A mí sí me petó. Y a mí también. Ah, no, petó. Esto no es manera. Yo creo que Rey cuando entra a ver la partida lo juega. Le pasa un virus. Le pasa un virus. Le pasa un virus. Le vas a ver tú, ¿qué le pasa a esto? A ver, está Faikade raro. Siguen en la partida, muchachos, porque ya no me deja entrar a mirarlos. A ver, tienes que salir del Faikade por completo y volver a entrar. Cérralo y ábrelo y a ver si no es posible. Lo estoy retransmitiendo por Facebook, Rosy, también. ¿Ah, sí? Sí. Marica. Y yo diciendo todas esas barrabasadas que te estarán. Sí, ha salido todo, chaval. Te ha visto tu mujer, tu amante, tu novio. Salchichón. Labora y Labrana. A ver. Me dio ahí por la espalda. ¿Salchichón también está viendo? Seguramente. Salúdalo, que te oye. Un saludo al culo de Ucha. Vale, parece que ahora está estable. A ver si... Uy. ¿Qué ha pasado ahí? Tía, qué combate más intenso, tío. No se separa el uno del otro, chaval. En la 2002, después de esa fatal de Kim, la patada se mete la otra cuando cae. La otra especial. Aquí también. Aquí también. A uno a uno, ¿no? Vais. Y... Sí. Buah. Se ha notado que casi todos han jugado solo con personajes de SNK. Yo he intentado jugar con TK. Lo he intentado. O sea... Yo he jugado con personajes de Kaskon también. Qué mierda de técnico. Hola, tío. No lo tenía que haber acertado. Vaya dolor, ¿no? ¡Ay, mareca! Esa mierda es lo que quita. Qué asco de... Qué asco de... Qué asco de... Muchísima energía. Bueno, es que en este juego... Los poderes... Se han quitado bastante vida. Joder. Acabo de entrar... A ver quién es la Kasumi. Ya me he liado. Ah, vale. Kasumi ya es, Roberto. ¡Ah! Coño, me da combo. Intento... Intento todo el rato pirarme, pero no... No, no, no. El golpe es más... Oh, buen. Más juntos. Buen combo. ¿Cuánto vais ahora? ¿2-1? 2-1, sí. ¡Vamos, Terry! ¡Empata ahí! ¡Chao, la puta! Uff, va a estar difícil. ¡Mierda! No, puede ser. Otra vez me sacó esto. Se está petardeando esto, por todos lados. ¿Cómo va el combate, muchachos? Va ganando Roberto 2-1. 2-1. 2-1. Ahora. ¡Venga, hombre! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos! Vamos, Terry. ¡Ejále el culo floreado a Lonnie! ¡Boño! ¡Ejále el culo floreado! ¡Pero chichero! ¡Ejále el culo floreado a Lonnie! ¡Que cabrón! ¡Ostia! ¡Buena, Terry! ¡Buenas! Cago, estoy por decirte que me pasas el enlace Donde estás retransmitiendo En mi muro de Facebook Voy, voy para allá Estoy harto de Probablemente Se vea mal Porque está mal jugando Y hablando por Discord con su amigo Seguro que va lagueado Uff O sea A ver Pues con Caco, sí Sí, sí, sí Oh, buena No lo continúo Caco, esto lo estás compartiendo en el En la página de Samurai No, en mi Facebook Pero casi seguro que va lagueado Chiburis Espérate que ahora es que hubo también barra No hay me cago Eso huele a tu conexión Bueno, se está mal jugando online Sí, pero a ver Para la retransmisión de FKD Debería ir Pues sí Eso ya es cosa de FKD Yo estoy retransmitiendo con mi carraca de PC Jugando Y además está mal jugando al Geekwals Y hablando con su clan en Discord El OBS me está diciendo todo el rato Que tengo sobrecarga al codificar Chiburis 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 Lo siento No, no, no Lo que hay No, pero el Chiburis está feo Vale, pues el ultimo moco más tercero al derbi ¿Ya habéis acabado de jugar? No, aquí se decide todo Dos a dos señales Venga chica, ánimo Dos a dos, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Tú qué apuestas, Rosy? Yo apuesto que Terry le va a patear el ojimarron a Oni Venga, pues ya apuesto por Oni ¡Qué putada! ¡No es por Oni! ¡Apuesto por Oni! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Me cago, pero vivo! Vamos, como si eso fuera a impedir que después Caco nos folle a cualquiera de los dos Pues no, no creas Lo que pasa es que tú no estás acostumbrado a jugar con el gordo Pero Roberto me ganas Eso también es verdad Pero bueno, pero yo qué sé Es que el nota me ha metido Porque no sabes por dónde te va a entrar No está acostumbrado a jugar contra él Ah, vale, que tiene el máximo de los cojones, es verdad Por eso decía yo Coño, ¿qué pasa? Es que antes me lo hice y yo decía ¿Por qué haces la cosa? El cáncer El poder máximo Ah, nomás Sale en su puta madre Tanto practicar Vamos, Terry, vamos A este dueño ¡Vamos, el güey de la salió! Vamos, Robert ¡Oh, oh, oh! ¡Que le sale! ¡Ah, no le sale! ¡Oh, el golpe no le salió! ¡Oh, el bloqueo! ¡Ah, el bloqueo! ¡Ah, el bloqueo ahí! ¡Todo la leche! Tierra, Terry ha estado haciendo los deberes Sí, sí, sí Pero no me ha salido, tío Bueno, así puedo yo pensarlo tranquilo, mira Venga, ya me dirás la final, que no puedo verla ¡Oh, mierda! Se lo llevo a Terry ¡Bien jugado, chico! Gracias El Oni ha dejado el gato solo El Oni ha ido a tirarse ¿Qué dices? 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 Oni ha ido a tirarse por la ventana Aún me estoy quitando los cascos ¡Joder! ¡Caco! ¡Me debes, marica! ¡Gané! Sí, cabrón Bueno, pues Tres para Terry ¡Qué buen combate! Estuvo muy bueno Creo que Me alejaba mejor aquí Yo creo que sí Lo que pasa es que El Gis le gusta más Sí, pero también También yo llevaba al Al Kyo No llevaba al Terry Bueno, Terry Si quieres Hacer un paréntesis Está la tensión Y si no Vamos ya a la final Vamos ya Sí, de sin miedo Venga ¡Valante! Un par de huevos ahí Sí, sí, sí Vamos al lío O quizá O quizá incluso Kazumi es mejor A ver Tres, ¿no? Tres, ¿no? Joder, para mí Claro, para Venga, suerte, Terry Igualmente Vamos Terry, pateale el OGT al Kaku Eso intentaré Pero vamos No creo que se deje Ah, pero Yakaku ya no está peleando a culazos como le gusta Igual aquí Es un personaje muy árbitro Es un personaje muy árbitro Que lo llevas Ala, ahí Follada anal Tres, que no me sale Tres, que no me sale Tío Oh, buenísima No me sale No me sale No me acuerdo si tenía uno o algo, eh Ahora es por ahí Vamos Terry, lo tienes, lo tienes Mucho cuidado en el salto con esa nariz De ese muñeco Oh, buenísima Jajaja, cabrón Rússs Jajaja 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 Como si para aguantar ahí Pensaba que me saltaba Pero no, aguanto bien Jajaja 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 Quedoso no, gortas Jajaja 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 Jajajaja Muy buena Terry, si señor. A ver, ¿a quién le puedo echar ahora? No hay morenos, no hay morenos, no busques que no hay morenos. Las tienes todas tú, cabrón, con eso no vas. ¿Te puedes permitir hacer cambios estos raros? Porque ahora, como tienen los match a favor... ¡Oh, madre mía! Te van a sacar la chucha. A lo mejor no. ¡Hostia! ¡Hatchin, coño! No sale, tío. ¡Oh! ¡Qué mal sale los sorrows del... ...del Terry, tío. Pero lo que te refieres es a apuntar a otro ladro, ¿no? El Hatchin, tío, de toda la vida. El Hatchin tackle, joder. Sí. Es que... No sé cuánto tiempo hay que tener. Hatchin, no. Hatchin, guau, guau. Sí, yo lo llamo Hatchin, sí. Claro, yo no me entero de lo que... Ahora, coño. Se la ven de la presa, me lo pareció a mí. Mierda, ese muñeco se llama Adan. Falta que llegue a ese, compone esa mierda. Es del Street Fighter Alpha. ¿Qué te parece el Sedan, Ray? Cojones. Sí, sí. Muy por culero. Mejor que el de Capcom, coño. Joder, ¿dónde va a parar? Ya quisiera Capcom tener un personaje... Un tango más hecho. El de Capcom vs NK2 también es muy bueno, ¿eh? Dando allí. Sí, pero... No es tan abusivo, pero es muy... Está muy compensado. Para mí, los tres mejores Dan de los juegos de Capcom son... El del Street Fighter Alpha 3, sobre todo con Barraful. El de Capcom vs NK2. Y el del Marvel vs. Hero vs. Street Fighter. Y también me añadiría el del Poké Fighter. Me la paró. ¡Oh! Me cago en la puta. ¡Cabrón! ¿Cómo iba a venir? Y se me había aganchado. ¡Uah! Buena Terry. ¡Sácale la chucha! ¿Qué ha pillado? ¡No! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Uy! Ahí voy a remontar la pegada. Es que no sé cómo hacer el DC. ¡Aaah! ¡Cierre! Joder, pues mira que ha remontado un montón, eh, Kako ahí. ¡Uf! El Dan es muy peligroso. Lo que pasa es que esta tía ha estado... Lo tienes, lo tienes Terry. ¡No lo dejes salir! ¡No lo dejes salir! ¡Ay! ¡Qué perra! Se me va a salir la arma de tanto apretar. El mini Habuk en ese con la gorra del Terry. ¡Jajajaja! ¡Mira chaval con el tabu! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué? Pues ha quedado lo tuyo, eh. ¡Te toca a Terry! ¡Ay! Venga, bro. ¡Aaaah! ¡Buenisima Terry! El rodillazo hace de cerca es una... Toca de polla, eh. El Dan este, tío. Claro que sí. Es lo mejor que tiene, de hecho. A Dan le dieron. ¡Dos a uno para Terry! 2 a 1 o no? Mierda, le va a echar la pesada. No, no, va a echar la pesada para ti, Terry. Ah, vale, 2 a 1, pues ahora que vamos 2 a 2 ya. No, no. Uy, oh, qué. La kuma. Ahora va a matar. Me da más miedo el daim que la kuma aquí. Pero tiene que salir a la kuma, pero no sé. Tienes que abusar mucho del jabuco en el aire también, lo que he visto por los vídeos. Claro. Se me hace muy raro. Se me hace muy raro. Hostia, qué cabrón, cómo me creen que le ha salido. Uy, ya tengo un 4. La chucha esa mierda es lo que quito. Tengo que hacer mucho. Ah. A ver, también está fuerte. No, le voy a estar muy estreco con las 3, por 5 mm. Se me hace muy fuerte que en todo el mail que se ve. Su hijo la Hina, su hijo el river que la gran camineta, tiene preso de la red. Se me hace muy raro. Vamos, vamos, Terry. Oh, buena Terry Vamos Terry, enséñale quién es el macho alfa Oh, tío Ahora sí, hombre Ah, sí señor Terry Uff, qué suerte, que ha llegado Ese Akuma le falta que le salgan poderes hasta por el culo, saca poderes por todo lado Más o menos, más o menos Así que supongo que intentaron que la Akuma pudiera... Abusar así de Hadouken aéreo para que se parecieran más con la Super Turbo Ah, no, yo... Los alfa ya no... Ya no era Bueno, el del alfa 1 igual sí Mierda, se puso bueno esto Mierda, me voy a cagar de aquí a la moción Oh, buenísima Terry Hostia, pasa por debajo Venga, me reinicio Me reinicio el combate, muy buena Terry Uy, ¿qué pasó? El... Nunca se va Tiene más corta, más pesa Venga, entonces ahora tengo que ir a la llave, ¿no? Y poner que Terry... ¿Ya se acabó? No, 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 no... Pues dejarla llave igual, si no la has tocado... Sí, pues no la he tocado, la dejo igual, ¿no? Yo creo que sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, pues... Si no te la quieres jugar, ponle ya el resultado Y luego ya cuando acabes lo que queda, ya está Voy a poner solo ya, sí Ya no Terry 2 a 1, eh Digo 2 a 1, 3 a 1, vale Carallo, Terry Terry, Terry, Terry Terry está en su salsa Claro, pues son dos Terry's Y la fusión Ok, ahora sí Y la power Mira, que la venta está guapísima, tío Incluso esa que la han puesto ahí Bueno Terry, ahora sí, eh Suerte, sí, sí, ahora sí Ahora sí que me la vas a meter bien doble ¿Por qué? ¿Con quién jugaste antes? Un poco rico, tío Akuma No el gordo de los... Este es para los últimos Con Dan, con Akuma Ah... Mira, 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 parece que es raro Tengo que salir el gordo tocando pelotas Pero es que ese marica gordo aparte La cadena tiene también un bate Como un dildo en la mano Tiene un dildo, sí Se llama a José Alfredo Uy, ¿qué ha pasado ahí? Es que es muy gordo, yo no puedo con él Pero pensaba que la habías parado Y no sé, o la ha parado Kako Las guardas son... Las guardas son el futuro Las guardas son el futuro, chaval Las guardas son el futuro, chaval Es que es una técnica asquerosa Si me ha hecho el culo, chaval Es un puerto Roto, chaval Baja poco, pero jode Baja a la jornada mierda Pero claro que jode, macho Terry, cuando se tire ese muñeco El culo saca del escenario Allá al fondo una rama de ese árbol Y siéntalo ahí Estoy jugando la final, cariño De la rama en el culo ¿Qué? Yo qué sé, cariño El tiro es un counter El tiro es un counter Aprovecha ahora que está distraído Está hablando Mar aquí en mitad de la final, chaval Claro Aprovecha, aprovecha Es que Mar va con Terry Está claro Quiero que pierdas No, no, no No, no O sea, eso es súper me confunde El tiro es el de la cadena Sí Oh Excelente combo Excelente combo Pero como me ha pillado Nunca agacharse Que madre mía Paraga todo El pavo este Qué máquina Hombre, es del Samurai Shodown Tiene que ser bueno por cojones ¿Y qué tal no te has parecido al del Samurai Shodown? Es lo igual que aquí No, se parece una mierda Está muchísimo más mejorado Se parece al verdad Pero muchísimo es Vamos Terry, vamos Dale por cagón Que va, que no se puede tío Que va, que va Que no se puede Hostia tío Te tenemos peo el tío guarro A peo Caco come como un reclux de caga Como un triple Hijo de puta Sí, la susurra la vi Hostia el guarro La vi Parece que tengo un muro ahí Muchos frijoles Muchos frijoles Hostia, hostia Que se va a chacar ya Fea me lo pongo Tu puta madre El oro de la cojona No reventara Que no es verdad Que se queda el peo ahí tío Y te lo pongo a la media hora En la media real también lo hago así En la media real también lo hago así Venga Terry, amo Lo que es Que haces Uuuuuh Sí, voy voy, espera Solo que en la media real Si mueren todo Yo no le he dado a quien le he estado Hostia, ahora si se coja el choy Ya sería la hostia No, no, un choy contra el quay Cuidado, eh Pues sí, pues sí Puede ser bueno Lo que salta y lo rápido que es Y es muy bajo Y la hip-out de este tío es muy grande Por eso digo Yo lo hubiera cogido Mira Le llaman cerdo Estapa de cerdo o algo así El cerdo, ¿no? El pique es cerdo No ha seguido ahí Era compañero de dojo de cal... ¿Qué es Terry? No, Earthquake Ah... La defensa Hombre ¿Y tú? Puto pedo Si no tiene barras descargas No puede hacer cordias Sí, sí que... Creo que sí A ver, ropa Te consume barras para que no abuses o algo así Es como un castigo Un castigo Un castigo ¿Quién puede contra esos pedos atómicos? No, si fuera solo los pedos Pero el culo es lo peor El culo Es lo peor en la fábrica Es lo peor en la fábrica A ver, no, hombre Así es... Tú comienes al chavo y te da igual, eh Mírales Ahora Chavo no Tiene que haber cogido Gany Tiene que haber cogido Gany He intentado pararse He intentado pararse He intentado pararse Pero con todo Es que no... Es que no... Bueno... Ahora que pasa aquí, eh Subió de... Ya está, ¿no? Entonces... Claro, ya está, coño Es un tío de sobra, coño No te mando pa' Lucy Y luego subes Robert Ni nada de eso No, no, no Ya está bien Ya está bien, ya está bien Madre mía Ya se llenó la palangana Hostia puta Es que no me podía... O sea, no hay nada con el... Para nada O sea... Bueno, yo no te hacelo He intentado pararse con el... El papo no estaba dejando pararlo Con las putas delante Con las putas delante Pararlo Créeme, Terry Que yo comité mucho con ese pavo ¿Eh? Sí, sí, es muy de vomitar ese pavo ¿Voy a vomitar ese pavo? No, la siguiente Roberto ya vomitando contra ese pavo desde 2007 Madre mía Que se tiene que poner parato Yo no sé Bueno, no, 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 hombre Gracias Joder, caco ¿Qué te la ocurre, coño? Gracias, hombre Ganaste con el culo Como tiene que ser Es lo mejor dicho Voy a pedir Voy a pedir Qué metan a ñoño en ese juego Bueno, el siguiente es Reyes of Dragons ¿Pero el siguiente cuál, eh? El Reyes of Dragons de parejas Sí, señor Eso ¿Cómo lo hacemos las parejas? No, el sorteo Lo hago yo el sorteo de parejas Ah, vale, vale, vale ¿Parejas qué significa? Pues el juego es el juego Es un juego tag Ese no me ha gustado porque es muy KOF, eh Es un juego tag Pues uno maneja uno y otro otro Ah, vale Como en la lucha libre le dan la palmada y sale el otro Sí Ah, vale Vale, que es rollo No, no, no No, no, no Es rollo KOF Pero se juega así Es rollo KOF Te va a gustar, eh Ese te va a gustar, creo yo Sí, tendré que tocarla a ver Sí, tiene esquiva El KOF No te digo, muy KOF Y es fácil de jugar Bastante fácil En realidad iba a ser ese juego, en principio, una continuación del doble dragón de la NeoGeo Es una continuación del doble dragón de la NeoGeo Sí, pero como no consiguieron los derechos, quedó extraoficialmente Pero sí, sí, tiene NeoGeo Pero sí, sale a Bobo, sale Jim, sale... Ah, claro Los derechos ya... Claro La compañía del doble dragón, los derechos lo ha comprado otra empresa, que no me acuerdo quién fue en ese momento Ajá Y... Los que estaban desarrollando el rollo de dragón, se encontraron que no podían conseguir los... Los derechos para... O poner las licencias del doble dragón Y hicieron así, en plan extraoficial, así Bueno No pudieron... Por lo que sea, no pudieron Bueno, bueno, ya le echaremos Sí, tenemos todas las caras que viene para practicar, está muy guapo ese juego, ya lo veré Yo voy a pedir a la gente Muy bien No, no, no Sí, yo también Yo también, el pirajo de Si no fuera por el tema de licencias, serían más fiel los beat em up que no el de... Que sacaron para NeoGeo Porque salía, en el escenario de quien era el... del rubio, salía el coche del... De la primera escenario del doble dragón de beat em up El Ferrari, bueno, no sé un Mustang, no sé qué coche era ese El cubo rojo Y luego el agubo es más parecido al... al del beat em up, el que sale ahí, que no hay que salen en el... No sé, ya cuando lo pruebe, ya os diré algo De momento todavía ni lo pruebo Bueno chicos Bueno chicos Pues va siendo hora y estoy en iteneña Sí tío, que son las 12 menos 20 desde las 9 tío Madre mía, eso dura todo Está bien Es que al mejor de 5 siempre dura un poquito más Pues que mañana hay gente que tiene fiesta con la del puente y todo el rollo Sí Cabrones Los que tienen suerte Pues bueno Venga chicos Buenas noches Buenas noches Hasta luego Hasta mañana, que no se vayan a soñar con el culo Yo mañana tendré que preguntar a ser muy bien entrenado Porque yo no sé si...